Con nuestro programa Produciendo, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Rodrigo Espíndola que está a cargo del INTA aquí en el departamento de Causete y en esta recorrida que seguimos haciendo aquí por el departamento, estamos en la zona de La Puntilla y vamos a ver cómo es el proceso que se realiza aquí en esta fábrica Rodrigo teniendo en cuenta que estamos, digamos, todo en este departamento se está haciendo algo bastante importante que vamos del terreno, digamos, a la fábrica y de ahí exportamos, ¿no? Exactamente, este es como el broche de oro de un proceso de agregado de valor con calidad e inocuidad Mirá vos qué grande esto, calidad, inocuidad, agregado de valor, todo en Causete ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver desde los productores cómo llegan las pasas acá acá están llegando pasas sucias o pasas en ramas entonces lo que vamos a mostrar es cómo continúa el proceso hasta que el producto está completamente terminado Y tiene un mercado especial afuera, ¿cierto? Esto tiene sobre todo mercado de exportación pero esta empresa puntualmente hoy está tratando de desarrollar un mercado interno que es lo que hoy en Argentina no tenemos, irónico, San Juan, principal productora de pasas argentinas y nuestras pasas se las comen otros entonces es irónico, pero esta empresa está trabajando en productos y desarrollos de mercados locales Vamos a conocerla Vamos Estamos acá en el Rincón Amarillo, una empresa productora de pasas de uva es una procesadora de pasas de uva y frutos secos ya ahora estamos acá con Federico Pomeranchik ya nos va a ampliar un poco más de todo lo que hace Estamos en Causete, esto es Calle Enfermera Medina La Puntilla, ¿cierto? Exactamente ¿Cómo andas Federico? ¿Todo bien? Todo bien Acá estamos para Produciendo Buenísimo, bienvenidos Continuando con esto que hoy día muestra lo que es agregado de valor con calidad e inocuidad Yo sé que ustedes hacen mucho hincapié en la calidad del producto tienen aplicación o aplican normas de calidad que tienen que ver con BPM tienen que ver con HACCP, tienen otras normativas y tienen todo un sistema de gestión de calidad de los que ya también vamos a poder ver que es lo que otorga calidad e inocuidad el producto Federico, contanos de vos Bueno, yo soy Federico Pomeranchik yo estoy, hacemos de todo porque bueno, es una empresa familiar, uno hace todo pero yo más que nada estoy metido en la parte de ventas en mercado interno nosotros somos una empresa principalmente agroexportadora pero desde hace un tiempo hemos empezado a desarrollar también el mercado interno porque está creciendo todo lo que es los productos sanos, los productos naturales y en el suelo argentino está siendo cada vez más demandado así que estamos contentos y vamos creciendo Contanos de la historia de esta empresa familiar Bueno, esta empresa arranca hace 80 años bueno, yo ya sería la cuarta generación que se incorpora a la empresa vamos creciendo por suerte siempre reinventándonos porque no siempre son buenas hay algunas veces que uno ha tenido que reinventarse pero bueno, seguimos adelante y vamos muy bien y a lo largo, bueno, esta empresa se inició con producción de pasas como había introducido Rodrigo y con el correr de los años, bueno, fuimos incorporando otros productos haciendo mezclas, haciendo mix incorporando otras habilidades inocuidad que cada vez el mercado lo reclama más Yo, Fede, le contaba a Hugo que en general San Juan exporta casi todo lo que produce es decir, los sanjuaninos no comemos nada de lo que producimos y yo también le contaba a Hugo que vos estabas en este desafío importante y es que hay algo problemas de lo que hacemos ¿Cómo va ese desafío de mercado? Bueno, la verdad que sí, nosotros estamos tratando de lo que exportamos tener la misma calidad de lo que trabajamos acá en el mercado interno estamos muy acostumbrados que siempre se prioriza la exportación el mercado externo, pero bueno Y las calidades, a veces es como que todo lo bueno sale afuera y lo malo queda adentro Sí, 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 por eso también mucho consumo por ahí no hay porque siempre se deja lo malo Bueno, nosotros estamos en eso de mantener lo mismo que uno ve en una góndola de Brasil, de España lo tenemos en la góndola sanjuanina y estamos cada vez queriendo crecer más a nivel nacional en otras provincias Tenemos presencia en Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan pero bueno, tenemos un territorio grande y queremos desarrollarlo Federico, acá estamos en un lugar que yo diría que es un lugar de recepción de materia prima Nosotros después vamos a ver la fábrica, tengo la gracia de conocerla y ustedes tienen un sector que podríamos decir seco y sucio un sector húmedo y un sector limpio Es como que están muy bien separados los sectores en este proceso o en esto de evitar la contaminación cruzada En este proceso de recepción, donde evidentemente hablamos de pasa sucia o pasa que está en rama, que todavía vemos acá, por ejemplo estos beans son de 400 kilos de madera y simplemente se utilizan para contener esa pasa ¿Nos puedes mostrar qué estamos viendo acá? ¿Cómo es el proceso de recepción? ¿Todo un pesado? Bueno, acá estamos viendo, esta es la pasa que ya viene seca que se hace con un secado natural, no se hace nada de horno ni nada artificial todo bien natural y acá vemos lo que es blanco es un polvillo que usamos para protegerlo de contaminación tanto de insectos, de mosca, demás, estos los repeles Acá está con la parte de ingreso Tierras de atomea Tierras de atomea, exactamente, diciéndolo más en específico Acá vemos la recepción de la pasa que viene del fondo que está el pasero Una parte que es, nosotros secamos una parte de lo que producimos El resto tenemos apoyo de otros productores, los ayudamos Bueno, es un trabajo en conjunto y bueno, acá se recibe y acá es donde ingresa a la planta Como decías, está bien diferenciado porque lo que tratamos es cuidar Pensamos que viene de estar a la naturaleza, puede haber pasado algún... Para evitar cualquier contaminación y antes de que llegue a la parte limpia y de acopio de producto final Bueno, están bien diferenciados con distintos puntos críticos de control que establecemos y demás Bueno, Fede, ¿qué te parece si nos contabas al equipo de Produciendo Cómo y qué maquinaria se van usando en el proceso?